SEAN BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A TURBO FOSTON, YO SOY CHAD, YA NO ESTÁ ESPERANDO ESTE CARNAL PARA DARNOS EN LA MADRE, Y CONTINUAMOS CON ESTA SERIE DE GUACAMILI, Donde ya estamos avanzando, al parecer ya viene alguien poderoso, ya viene alguien así chabochón, con los cuales recuarnos, hijo de tu madre, no, 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 los carnales están muy locochones, ya lo vencimos, ya lo vencimos, al parecer viene alguien poderoso, al menos eso dice el mapa, ya nos estamos acercando, ya nada más, que va a pasar, que va a pasar, ya le cerramos la puerta, ah no, ya abrimos, uy, 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 nos vamos a meter a la boca, o más bien al pelvis, o no se que rayos es, del mismísimo esqueleto, ay, es como llego a esa cosa, quien sabe, vamos a ver que tal es, ah mira, chécate, chécate esto, chécate esto, que esta bien sabroso, VAMONOS, ESTE ES EL VUELO DE EL CHIVO, ASÍ ME DIO ESTE CARNAL ESE PODER, ME DIO UN BUEN PODER, NO SE COMO USARLO PARA YA, AH, QUÉ ABRÓN ERES, EH, QUÉ ABRÓN ERES, DEJAMOS USAR ESTA MADRE AQUÍ, A PARECER NO ME DEJA VOLAR, SIN ESTO, AH, QUÉ, OTRA VEZ, OTRA VEZ, ASÍ, SÓLO QUE HAGO NOS PARA OBTENER TODO, NO, NO ALCANCÉ, YA VAMOS A METERNOS, PORQUE MERECE LA PENA, AH, RAYOS, POR QUÉ, POR QUÉ, ESTE VUELO ME PEGA, A VER, VEN, VEN ACÁ, SI, SI ME PEGA, ENTONCES YO TAMBIÉN TE PUEDO PEGAR, HIJO DE TU, MEJOR YA NO, VERÁ, ADIOS, VENCISTE, ME GANASTE, HIJO, A VER, ESPERA, 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 NO, NO TENGO NADA QUE COMPRAR, NO TENGO NADA QUE COMPRAR, ESTE SE VE FEO, QUE ESTÉN CERRUADITOS, ESO NOTICA QUE DEBE DE VER ALGUIEN PODEROSO, OJALÁ YA NOS ENFRENTEMOS A UNO DE ELLOS, DIEZ MIL BAROS, EH, ESQUELÉTICOS, MIRA SU CELULAR, UH, QUE BONITO, QUE COMUNICACIÓN, YA, SI AHÍ ESTÁ SU VIDA, YA TENEMOS QUE RIFARNOS POR EL AMOR DE JESUS, VENGA, VENGA, YA, ES HORA, PARECE QUE LES ESTÁ FALLANDO EL CALACA, EH, NO TENGO LA CULPA DE SUS PORQUERÍAS, ASI ES QUE, ME DISCULPAN, PERO AQUÍ VA A HABER MUERTE Y DESTRUCCIÓN, EL TRÍO DE LA MUERTE, OH, OH, CHINGALE, 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 OH, QUE LA CHINGALE, LLEVAMOS, NO, 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 UUGH, QUE BUEN, OH, NO, 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 ANDELE, NO, NO, ME VALEO NARRO, AHORA TENGO QUE ATARRIZARLO, PUERQUE SI NO, A VER QUÉDATE AHÍ, NO NO TE GASTES, NO SEAS MÁLO, Y ahora como China lo va a llenar Adiós Adiós Adiós, adiós Mi amigo, adiós Podemos irnos ya Vaya sí Más arriba, más arriba ¡Vámonos! Otro, otro para arriba Eso, cómo no Vamos bien, vamos a la mitad Ya no cuento con L Intenso Pero vamos a poder sacar esto adelante Les apuesto que sí Les apuesto que sí ¿Estás pensando lo mismo que yo? No lo sé No lo sé, mi amigo, a lo mejor sí ¿Estás pensando en comer? Tal vez ¡Ándala, otcha! Remix ¿Sabes qué? ¡Orele! El vuelo del Poil, ah no, del Chimara ¡Orele, por feo! Bájate, bájate, bájate ¡Orele! Golpe mortal ¡Oye, ey! ¡El tiro del Chivo, loco! ¡Otro, otro! ¡Bájate, bájate, bájate, hijo! No sé por qué les pego abajo ¡Ah, qué tonto! ¡Ay, cabrón! ¡Bájate, bájate! ¡Tenemos todo, mijo! ¡Combo, mi combo, mijo! ¡No, no! ¡Ay, ya se murió! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ah, ya te moriste, pues! ¡Por qué chingados, mijo! ¡Dime! ¡Ya me dejan pegarte! ¡Ya está muerto! ¡Orele, mijo! ¡Bájate, bájate, bájate, carnal! ¡Vájate, bájate, bájate, bájate! ¡Vájate, bájate, bájate! ¡A golpearle! ¡Eso! ¡Y ahora! ¿Ustedes le dan que pegar? ¡Ah, cabrón! ¡Pájate, pájate, mijo! ¡Pájate! ¡Cabrón! ¡No puede ser! ¡Eso estuvo horrible! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Uh! ¡Ya estaba llorando! ¿Para qué les digo que no? Si, sí. Estaba llore y llore. ¿No? ¿Por qué ando dando vueltas como locos? ¿Si les puedo pegar desde acá abajo? ¿Más bonito? ¿Más comboso? ¿No? Tampoco no. Es que me aluciné con el chido del... ¡Ah, no, no! ¡Ah! Ahí está el chido, no, 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 no estoy muero. ¡No! ¡No, no me peguen, por favor! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Bájate! ¡Otra vez, otra vez! ¡Tengo que pegarles a todos! ¡No, no, no, no! ¡Oh, riablos! ¡Muerense ya! ¡La plancha! ¡Sí! ¡Vencidos con la plancha! Señoras y señores, esto se acabó. Ya es solo un montón de huesitos. No sientes las piernas. Esas eran mis piernas, yo tampoco puedo sentirlas. ¿Pedro, eres tú, acaso? No, man. Ellos lo único que querían es al buen Pedrito de vuelta. Ni modo, mis amigos, se metieron en el camino del mismísimo Juan Aguacate. Pudieron haber evitado esto y me hubieran dicho, a ver, carnales. ¿Y ahora? ¡Hola! ¡Ay, ay, ya vi, ya vi! Me han dicho, pásale mejor y así recuperamos a Pedrito. O sea, ustedes tranquilos, pero se me pusieron muy locochones. ¿Qué querían que hiciera, eh? Díganme. ¡Ay, cabrón! Si hago esto, ¿qué pasa? Eh, vamos a ver qué pasos. Somos hombres o payasos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ya vi, ya vi! Ya sé dónde estoy. ¡Yes! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos otro pedacito de este medallón. Que nos va a ayudar a ser más intensos todavía. ¡Vámonos! Avanzamos muy bien. Ahora también tenemos que ir a la salida, amigo. A la mismísima salida. ¡Hola! ¡Qué buena onda, qué buena onda! ¡Qué buen trabajo hicimos! Mira, la sierra morena, cielito lindo. ¡Vienen bajando! Vamos a volar, creo. Yo ya volé. ¡Oh, oh! Aquí había venido hace rato. Pero, ¿qué creen? Es un desmadre ir de ese lado. ¡Hijo de su madre! ¡No te voy a alcanzar a matar, cabrón! Y hora de lo que te, hora de lo que te. Tengo que matar a los aquí. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Es que son desmadres! ¡No! ¡No! ¡Ay, pensé que había activado el incenso! ¡Ven aquí, carnal! Están muy locos ustedes. ¡Ah! ¡Cómo chingan! ¡Cómo chingan! ¡Aquí voy a morir! ¡Ahí está! ¡Rayos! Pensé que no me daba ese. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Rayos y centellas! ¡Ay, qué pendejo! ¡Casi me mato! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! ¡No manches, carnal! ¡Te vas a poner al tiro! ¡Vengo herido! ¡Tienes que aprender eso! ¡Ah! ¡Mira mi espíritu de pelea! ¡Eso es todo! ¡Lo aprendí de Goku, mi amigo! ¡Wey! ¡Pero tengo que hacer lo que no entiendes! ¡Que tengo una chiguelona que me está esperando! ¡Ahora sí te puedo seguir! ¡Vámonos! ¡Mira nada más qué poder! ¡Qué pose! ¡Como el mismísimo Superman! ¡Uf! Mis queridos amigos cacos ¡Chinga! ¡Me estoy muriendo, cabrón! ¡Si me mato a alguien ahorita, me muero! ¡Por siempre! ¡Eso! ¿No me dio vidita? ¡Ah! ¡No seas... Todo es de los oscuros y... ¡Es que no tengo vida! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ay, uy! ¡Al menos me quité ese carnal de encima! ¡No me maten, please! ¡No, no! ¡Mete, mete, mete, mete! ¡Déjame pasar! ¡Ay! ¡Ahí los dejo! ¡Se los encargo! Mucho, ¿eh? ¡No se me vayan a perder! ¡No se aburran sin mí! ¡Chaito, mua, mua! A ver... A ver, espera, espera... ¡No! ¡Ya le he calabaseado! ¡A ver si! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Jóquela! ¡Vámonos! ¡Rayos! ¡No estamos yendo de los sobres! ¡Ese buen aguacate trae todo el estilacho! ¡Ahí, espera! ¡No, no, no! ¡Me iba a matar! ¡Venga! ¡Que me tengan paciencia porque allá voy! ¡Hola! ¡A ver si se tiene que hacer eso! ¡Ja, ja! ¡Chin! ¡Va a sumar! ¡Ay! 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 ¡Ay, cabrón! ¡No se hace muy bien! ¡Eso! ¡Vuelo del chivo! ¡Sigue volando, mi amigo! ¡Eso! 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 ¡Ay! 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 ¡Rávido! ¡Ay! ¡Rayos! Bajo un poquito, bajo un poquito, boom! ¡Venga, venga! ¡Hijo de su madre! ¡Esto es un buen entrenamiento del chivo! ¡Uh! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Apárate! ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡No puede! ¡Qué, qué jugada! ¡Maravillosa jugada! ¡Caramba! ¡Ay! ¿Pero que tenía que irme volando? ¡Ups! Creo que sí Vamos a ver No, espérate, espérate Tenemos que subir otra vez Otra vez A ver ¡Vuela, vuela! Sí, tenía que volar, mijo Imagínate Me hubiera lanzado al precipicio ¡Oh, oh! ¡Ah! De regreso, de regreso Sí, sí, sí De regreso ¡Eso es todo! ¡Adiós! ¡Losers! ¡Bola de losers! ¡Mira qué velocidad de Juan Aguacate! Ya está poniendo sabroso Yo creo que ya se va a acabar esto ¡Ya se va a acabar esto! ¡Ay, cabrón, no! ¡Pero te... ¡Bum! Tenemos que ganar dimensiones Para poder pasar ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum! ¡No! ¡Rayos! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ahora sí! Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ya ¡Y ya también! ¡Y ya también! ¡Y ya también! ¡Y ya también! ¡No! Lo logré Lo he logrado ¿Qué pasó, mi amigo? Ya le caí ¡Chinga, hombre! ¿Por qué no me esperas? ¿Me dejas atrás, hijo? ¡No, men! ¡Lo vamos a perseguir! Vamos a ver Cómo nos va Cómo nos va Ojalá nos madremos Contra él ahorita Y si no Pues qué malo es este canal ¡Ya! Déjame alcanzarte Ahí voy, mira ¡Hop! 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 Como link ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda, mi hermano? Voy persiguiendo Un gatito ¿Qué pasó, carnal? ¡Rayos! ¡Venga! Ya cruzamos La Sierra Morena, mi amigo ¡Ah, sí! Tu trabajo es... ¿Quién, güey? A ver, ¿cuánto te pagan? Dime Dime Si lo haces gratis ¿Qué, güey? ¿No? Si te pagan Una buena lana Venga Aguar, Javier Contra El mismísimo Guacamili Juana Guacat ¡Ay! ¡Joder, tu pinche madre! ¡Pérate, espérate! ¡Tranquilíceme! ¿Ve este de dimensión, perro? Pero también cambio De dimensión, mi amigo Se lo... Me lo pidió ¡Ay! ¡Joder, tu madre! Sí vi que venía Sí vi que venía Perdón No, no No, no No, no No, no Ahora sí, carnal ¡No, no! ¡No! ¡No, no quería ser el intenso, maldita! Si ahora tengo que aprovecharlo Tengo que aprovecharlo este canal Porque si no se me acaba Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó! ¡Ya se me acabó! ¡Ay! ¡No, no falles! Eso, eso No hay intenso este carnal Bueno Literal, ¿no? Porque ya lo perdí Pero Andaron sus cabezazos machines Que sepa qué tranza, mi amigo ¡Ay! ¡No me voy a traer el vértigo! ¡Al cambiar de dimensión! ¡Tiro derecho, hijo! ¡Tiro derecho! ¡Ay! ¡Joder! ¿Cómo vas a hacer? Vale, carnal Estás internacional No sé por qué es internacional Pero Se vio chido ¡Chino! Estás a punto de morir, mi amigo Te esperabas eso De un pobre luchador Como tú me llamaste Déjese caer Déjese caer Vale Me beneficiaste, mi amigo Todo me lo pusiste ¡Ay, hijo de Perdón, 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 perdón Por hacerte esto Pero morirás Suficiente Ah, ¿verdad, cabroncito? Hace rato No, no, no No serás rival para mí No me persigas Soy bien cabrón Y ahora Derrotado Güey, chingados Es que estás hablando con Mariachi Calaca Digo calavera Porque calaca es el malo Ajá Dudé de mi propia fuerza Sí, sí, sí Amenazando a matar a mi viejo Ay, pues ya vimos No, te estaba pagando Hijo Simplemente te estaba amenazando Te extorsionó, mi amigo Regálame tu Tu escudito, mijo ¿No? Chale Pues aquí dejamos este capítulo Aquí con mi canal Voy a ver si está bien Comenten Suscríbanse Dejen su like Si esto les gustó Y Por favor Recomiéndenos A otro compi Para que ayuden A este canalito Nos vemos en el siguiente video De esta serie Bye 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 Bye